El juez atento, allí hay problemas con el 5, se levanta de mano, lo van a acomodar, su jinete, Luca Panicchi. Van a sacarlo, para acomodarlo, ahora sí. Volvió a cuadrar ilustreosón, el juez atento, segundos apenas. Arrancan los competidores de la novena competencia de la tarde, la partida un poquitico mala para el líder Leo, tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente el favorito, BronzeGat, con Tyler Gafalione a tomar el primer lugar. Ataca Marrakech por la parte central de la cancha, es el propio, el número 4, Shigli Stobri, y pasa al segundo lugar. En el tercero trata de meterse por la parte externa Moonlight Bundy, por dentro aparece el líder Leo, recuperándose de la mala partida junto a Marrakech. Luego viene quedándose el 5, ilustreosón, más atrás aparece el 7, Blizzet and Mass. Y en los últimos lugares aparece Ned Devine, el número 8, Gatsby Tarver, que está en el último puesto. 24-1, parcial cómodo de competencia, BronzeGat, con Tyler Gafalione, un cuerpo claro de ventaja sobre Shigli Stobri, que está en el segundo. En el tercero aparece Moonlight Bundy, al cuarto viene pasando por el centro ilustreosón, en el quinto aparece el 3, Marrakech. Más atrás aparece el número 2, Little Leo. Luego trata de mejorar Ned Devine, el número 10 junto al 7, Blizzet and Mass. Y se quedó el 8, Gatsby Tarver, lejos a unos 15 cuerpos de la punta. La 48-1 en las manos de Tyler Gafalione, BronzeGat, está en punta. Un cuerpo claro sobre el 4, Shigli Stobri. Allá viene ilustreosón, exigido, pasando al segundo lugar. En el cuarto quedó Moonlight Bundy, en el quinto aparece el 2, Little Leo. Desde el fondo Ned Devine, los demás vienen bastante lejos. BronzeGat, escapado en punta con dos cuerpos y medio. Ahora tres, súper exigido, vienen ilustreosón. Igualmente lo hace el 4, Shigli Stobri. Desde el fondo trata de mejorar pegado a la baranda, Little Leo, pero muy lejos. 72-4 el parcial para los 1.200 metros. Va a entrar solo en la recta final de Ghost Dream Park. BronzeGat con Tyler Gafalione. Empieza a mandar y a pegar para sacar más ventaja. Trae cinco cuerpos en el segundo ilustreosón. En el tercero trata de mejorar Shigli Stobri por fuera, pero ¿qué va? Les va a ganar galopando el pupilo de Zaffi Joseph Jr. Con la victoria número 33 de Tyler Gafalione. Empatando la estadística. El campeón de la Florida les metió la recta, BronzeGat número uno. Segundo ilustreosón. Tercero, Shigli Stobri. Cuarto, Mulai Bandy. Quinto, apareado allí, Marrakech.